Soy completamente consciente que en el episodio de hoy me voy a meter en tierras movedizas, en una verdadera ciénaga, en un lugar donde me siento completamente desubicado. Vaya, te voy a hablar sobre la educación de los hijos. No te voy a hablar en general de esto, sino que el podcast va un poco enfocado a esto. Más que la educación de los hijos, te voy a hablar de la educación de las personas. Y es que siempre he apostado por la educación de las personas frente a la prohibición. Creo que lo que hay que hacer, y es una opinión totalmente personal y como digo es el terreno farangoso en el que me voy a meter, creo que lo que hay que hacer es enseñar a las personas los caminos que pueden tomar y mostrarles las profundidades y peligros de cada uno de los caminos. Más que prohibir que vayan por uno u otro camino. Porque te habrá pasado a ti, igual que me ha pasado a mí, que cuando te han prohibido ir por un camino, más ganas has tenido tú de tomar ese camino. Y al final, vaya, yo creo que es más importante que las personas sepamos las opciones que tenemos antes que las opciones que no podemos tomar por decisión de una o de otra. En fin, bueno, todo este rollo te lo cuento porque en el podcast de hoy te quiero hablar sobre una aplicación para instalar en tu Raspberry Pi que es una aplicación para el control parental. Al fin y al cabo, el control parental no es más que lo que te estoy contando. No es más que prohibir de una manera tácita el acceso a internet o a determinadas páginas. Creo que esto no es la opción más adecuada, como te he comentado anteriormente. Creo que hay que mostrarle todas las posibilidades a las personas y que ellas mismas decidan cuál es la opción. Sin embargo, lo que es evidente es que para una persona que todavía no tiene el conocimiento formado, pues darle la posibilidad de que entre en internet con todo lo que hay allí detrás, pues es un verdadero peligro. Y en este sentido, pues una aplicación como la que te voy a contar de control parental te puede venir perfectamente. Y sobre todo la que te voy a contar, GatesEntry, porque es una aplicación que es súper sencilla de instalar y con muy poco esfuerzo lo vas a tener en pleno funcionamiento en tu Raspberry Pi. Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 74 del podcast. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Como te venía a decir, este episodio de hoy va sobre el control parental y cómo puedes tenerlo instalado en tu Raspberry Pi. Sin embargo, antes de meternos en faena, te quiero contar cómo hago todos los jueves qué he escrito esta semana y, en su caso, las aplicaciones. Aunque esta semana ha sido un poco Trastornator y no he podido dedicarle mucho tiempo a las aplicaciones. Pero para eso está Javier, que está ahí, dale que te pego, con el tema del sistema de monitorización de la Raspberry. Te vuelvo a insistir, si no lo has instalado y tienes una Raspberry, estás perdiendo tiempo en no instalarlo. Está haciendo un trabajo excepcional que supongo que tarde o temprano le tendré que dedicar otro episodio. Bueno, en cuanto a lo que vienen siendo los artículos que he publicado esta semana o que publicaré, depende de cuando escuches el podcast, como te digo siempre, te voy a hablar de dos. El primero es un nuevo capítulo del tutorial sobre SystemD y, en particular, este nuevo episodio está dedicado al Journal CTL, que es la aplicación o el sistema que se utiliza para ver los logs. Dado que SystemD utiliza un sistema de logs unificado, allí va toda la información que se va recopilando del sistema, con lo cual es importante manejar el Journal CTL para poder extraer aquellas partes que te resulten más interesantes. Creo que es una aplicación que debes de conocer, sobre todo si vas a trabajar con sistemas. En cuanto al segundo de los artículos, evidentemente este es el segundo capítulo o va a ser el segundo capítulo del tutorial sobre Scripting en BAS. Después de ver las razones por las que tienes que aprender a hacer aplicaciones con BAS o hacer Scripting con BAS, en este vamos a meternos en un capítulo un poco más teórico, un capítulo sobre variables y esas cosillas que son un poco más, digamos, desagradables. Voy, o por lo menos intento que en el artículo o en el nuevo capítulo del tutorial sea lo más ameno posible. Así que he intentado poner cuantos más artículos, más ejemplos mejor. Dicho esto, vamos un poquito al turrón. Sobre el tema de los nativos digitales. Esto te lo digo por el tema este que estaba comentándote de mostrar los diferentes caminos y que muchas personas piensan que los nativos digitales, los que han nacido ya en la época de Internet, pues todas estas cosas las tienen dominadas y nada más lejos de la realidad. Esto de nativo digital es un término acuñado por el autor estadounidense Mark Prensky en 2011 y se refiere a todas las personas que han crecido con la red y el progreso. Se trata de una generación posterior a la de los millennials. En particular la de los alternativos digitales es los años comprendidos entre el 95 y el 2015. Igualmente seguro que has oído aquello de que se manejan con los móviles y otros dispositivos igual o mejor que tú, dependiendo de tu edad, claro. Nada más lejos de la realidad. Esto es una de las cosas que más me llaman la atención. No es ningún logro de que un bebé, nada más ponerle una tablet delante, sepa manejar una aplicación. Bueno, a lo mejor un bebé es muy exagerado, pero no tiene nada que ver. Yo creo que ahí lo que lo importante no es que el bebé sea un bebé digital, sino los ingenieros y desarrolladores de software que hay detrás de cada aplicación o de cada sistema operativo que han conseguido facilitar las cosas hasta límites insospechados. Tan insospechados como que un bebé o como que un niño de pocos años ya sepa manejar una aplicación tan fácil o tan bien como tú o mejor incluso que tú. ¿Y por qué tienen ellos esa ventaja que tú no tienes? ¿Por qué ellos se manejan mejor con un ordenador, con una tablet que tú? Pues muy fácil, porque tú probablemente hayas nacido con los ordenadores y te manejas mejor con un ordenador que seguro él se va a manejar nunca en su vida. Y sin embargo, cuando te enfrentas a una tablet tienes que desaprender lo que has aprendido. Tienes que volver a empezar de cero para empezar a manejarte con una tablet igual que se maneja un chaval. Y todo esto te lo cuento por el tema del control parental, porque muchos piensan que evidentemente no hace falta enseñarlos y nada más lejos de la realidad. Un niño, un menor necesita una educación sobre todo a la hora de enfrentarse a internet. Y digo sobre todo a la hora de enfrentarse a internet en tanto en cuanto la cantidad de posibilidades, opciones, ventajas, formación, pero también de peligros que puedes encontrar en internet. Y no digo peligros por el tema de violencia, pornografía, sino por primero que se encuentren con algún indeseable que lo lleve hacia caminos que no deben de ser y luego por otro que a una edad temprana se enfrenten con el tema de la violencia o de la pornografía y que no entiendan exactamente todos esos conceptos. En este sentido, una gran herramienta son las aplicaciones de control parental. Y siempre lo digo o intento transmitirlo en el sentido de que te lo he comentado anteriormente. Se trata de explicarles exactamente qué es lo que hay y que cada uno tome su camino. Pero claro, evidentemente, como te he dicho anteriormente, la idea es que para los menores que todavía no tienen conciencia o conocimiento de todos los peligros que se pueden encontrar, es por lo menos limitarlo. En este sentido, la Raspberry puede ser una gran herramienta para ti. Y digo puede ser porque con la aplicación que te voy a comentar, de una manera muy sencilla puedes tener un sistema de control parental instalado en tu equipo, instalado en una Raspberry, siempre funcionando, de manera que limites el acceso no solamente a páginas, sino también el acceso directo a Internet. La aplicación de la que te quiero comentar se llama GateSentry. Es una aplicación, un sistema básicamente de filtrado web. Es multiplataforma y está implementado en Go. Que sea multiplataforma quiere decir que no solamente lo puedes instalar en la Raspberry, sino que también lo puedes instalar en diferentes sistemas como puede ser Linux, puede ser Windows, puede ser Mac. Es decir, no hace falta que lo instales en la Raspberry y luego lo repliques en todos los equipos. Lo puedes instalar en solamente un equipo y que haga el filtrado de ese equipo. Pero creo que lo más sencillo es instalarlo en una Raspberry y luego simplemente configurar el proxy que te ofrece GateSentry en cada uno de los dispositivos que quieras. ¿Qué características te ofrece GateSentry como control parental? Pues lo primero es que tiene una interfaz web propia. Es decir, no tienes que instalar ninguna aplicación externa. No necesitas ni instalar Apache, ni engines. No necesitas tampoco una base de datos como MariaDB, ni MySQL, ni nada. Se trata de una aplicación que tiene su propia interfaz web. Un interfaz web que está desarrollada en React y que puedes gestionar desde cualquier navegador. Es decir, una vez la tengas instalada en la Raspberry, tan solo te tienes que conectar a la Raspberry en el puerto que te indicaré más adelante y a partir de ahí simplemente configuras el proxy en todos los dispositivos que quieras que estén limitados el acceso a Internet. Al final se trata de una ventaja y una facilidad que no vas a necesitar nada más que GateSentry. Solamente por esto ya vale la pena probarlo porque con muy pocos pasos como vas a ver más adelante lo tienes plenamente configurado. Lo pruebas y si es lo que necesitas pues lo dejas. Otra de las características que tiene que es muy interesante es el filtrado HTTPS. Dicho esto y antes de continuar indicarte que a mí no me ha funcionado. GateSentry soporta el filtrado de contenido en HTTPS y tú te preguntarás oye ¿cómo puede ser que filtre HTTPS si supuestamente está cifrado? Bueno pues resulta que hace un ataque MIT a un tráfico seguro. Que no me preguntes ni lo que es porque no tengo ni idea pero por lo visto esto funciona. Entonces tú lo que puedes hacer es que con esto detectas determinados comportamientos o determinadas palabras clave y consigues bloquear el acceso a determinadas páginas aunque esté cifrado. ¿Qué problema tienes? Pues a mí por lo menos no me ha funcionado. Al final he tenido que deshabilitar el filtrado HTTPS para que funcionara. Pero bueno como te digo son opciones y posibilidades. Cada uno va probando y a lo mejor a ti sí que te funciona o yo no he sabido configurarla por la razón que sea. La siguiente de las características muy interesantes que tiene GateSentry es que tiene un sistema de autentificación. Cuenta además que igualmente está autoimplementado en la aplicación. No tienes que instalar nada adicional sino que viene con la propia aplicación con GateSentry. Esto te permite identificar a cada uno de los usuarios con lo cual primero te permite monitorizar cuál es el acceso o el gasto de datos que cada usuario hace de internet y en su caso puedes incluso deshabilitar la conexión a internet para ese usuario. También tiene otra característica que seguro que te va a resultar muy interesante que es el acceso a internet basado en horario. Es decir que tú puedes establecer en una tabla horaria de lunes a domingo y de 0 a las 24 horas qué horas puedes conectarte a internet y qué horas no puedes. Y al final está muy bien construido porque simplemente tienes que seleccionar. Simplemente tienes que pinchar las horas y dejarlas en verde las que quieres que se conecten y en rojo las que no. Es totalmente visual porque como te digo al final se trata de una interfaz web que es realmente muy sencilla de manejar. También te permite hacer un bloqueo en función del tipo de archivo. Es decir lo que puedes hacer es evitar que se descarguen imágenes. Por ejemplo imágenes PNG o JP o incluso vídeos o incluso PDFs. En fin puedes limitar todo tipo de archivos. Con lo cual al final estás limitando contenido que puede ser peligroso o no. O simplemente lo que quieres es acelerar un poco la carga de la página web. Otra de las cosas es como he adelantado anteriormente es el tema del bloqueo remoto. Evidentemente para esto tienes que tener habilitado el acceso por usuario. Y lo que te permite es desde la propia interfaz web de la página habilitar o deshabilitar el acceso de esa persona. Esto seguro que lo encontrarás útil porque más de una rabieta que hayas tenido tú con tu hijo o con tu tal habrás terminado por decir aquello de te quedas sin internet. Sí te quedas sin internet pero luego si tú no lo persigues y vas detrás de él para comprobar si se está conectando internet o no se está conectando internet pues no lo vas a saber. De esta manera simplemente le tienes que pegar un botonazo y se queda sin internet seguro. La siguiente de las características que también te ha adelantado anteriormente es el tema de las estadísticas y es que si utilizas el tema de la autentificación te permite mantener un registro de todos los accesos que se hacen y la cantidad de datos que consumen. Por otro lado indicarte que para el tema de la configuración para la Raspberry hay que tener en cuenta que la Raspberry si la estás utilizando desde micro SD y no la estás utilizando desde USB como te recomendé en el tutorial sobre la Raspberry desde USB tiene el problema de que las tarjetas micro SD no soportan o no llevan muy bien esto de múltiples escrituras o muchas escrituras y al final puede terminar por corromperse tu sistema operativo tu Raspbian. Entonces para evitar esto la recomendación que hace el propio desarrollador de la aplicación de Gatesentry es que en lugar de guardar el log .deb que es donde se guardan todos los datos de descargas y de acceso a internet en lugar de guardarlo en un archivo en tu micro SD que se guarde en memoria. Esto tiene el inconveniente de que en un momento determinado si se va la luz pues lo has perdido todo, has perdido toda la información. Pero la ventaja es que no se te va a corromper la micro SD y vas a poderla funcionar. Siempre la puedes tener siempre en funcionamiento. Respecto a la instalación, como te he dicho es súper sencillo de instalar. Tanto en un Linux normal como en una Raspberry. Bueno, que también es un Linux normal. Simplemente te tienes que descargar el ejecutable. Lo copias en un directorio según las notas que te pongo, o sea, según las instrucciones que te pongo en las notas del programa, en las notas del podcast, perdón. Lo haces ejecutable y ejecutas un par de instrucciones adicionales y ya lo tienes funcionando. Pero así de sencillo. No tiene nada más. No es como otros que tienes que habilitar servicios en System D, tienes que levantar un Apache, nada. Con tres instrucciones lo tienes funcionando a la primera. Vaya, simplemente con las instrucciones que te dejan las notas del podcast, lo copias, lo pegas en la Raspberry y ya lo tienes funcionando. Así de sencillo. Los primeros pasos una vez ya tengas instalado Edge Sentry. Bueno, lo primero es y probablemente lo más incómodo de todo es que tienes que utilizar o tienes que configurar el proxy en todos los dispositivos que quieras que tengan esto. Esto es un inconveniente porque en cuanto el chaval tenga un poquito de conocimiento y un poquito de que sepa cómo funcionan las cosas, pues ya estás perdido porque sea capaz de entrar y deshabilitar el acceso por proxy o incluso si se conecta vía datos. Ahí es donde puedes tener el problema. Pero como digo, la idea es básicamente para los niños más pequeños, que es donde no son conscientes de dónde se están metiendo. Un chaval con 14 años ya sabe lo que está haciendo perfectamente, dónde se está metiendo y qué es lo que está viendo. Pero bueno, básicamente es muy sencillo. Para los móviles Android es tan sencillo como modificar la configuración Wi-Fi y para el tema de los... de Linux también es muy sencillo. Para un Ubuntu o cualquier de estos es realmente sencillo. Si has configurado la autentificación, que esto de principio no viene, es decir, si no has definido un usuario para cada una de las conexiones, no te va a aparecer nada. Pero sí que si has definido un usuario entonces te pedirá que introduzcas el nombre de usuario y la contraseña. Y esto es lo que te va a permitir posteriormente monitorizarlo perfectamente. ¿Vale? Por otro lado, para configurar todo esto es tan sencillo como igualmente entrar en la dirección IP de donde tengas instalada la Raspberry en el puerto 10786. Introduces por defecto el usuario admin y la contraseña admin y ya tienes ahí para empezar a configurarlo. De la configuración de GateSentry, la verdad es que es muy sencillo y como se ha hecho muy minimalista y en un vistazo lo tienes todo ahí vaya a la orden del día. Establece diferentes secciones como puede ser una variable que determina lo estricto que es este control parental a mayor valor, más estricto, es decir, más tendrá en cuenta los parámetros que hayas introducido para bloquear una página. Luego tiene para ver el log, para ver el calendario de bloqueos, unas configuraciones mínimas donde puedes establecer y cambiar la contraseña del administrador, un reporte de errores que te abre un formulario de Google Docs que puedes reportar de una manera bastante sencilla si has encontrado un error. Luego las palabras que bloquear, esta es donde viene el tema este para bloquear con HTTPS que yo en principio lo tengo deshabilitado porque a mí no me funcionó. Luego para bloquear URLs, para bloquear tipos de archivos y por supuesto algunas excepciones tanto de host como de URLs. Todo muy sencillito. Respecto a la desinstalación que es tan importante como la instalación también son dos pasos, bueno tres pasos que te pongo en las notas del podcast con lo cual yo en principio te recomendaría que probaras Gate Sentry sin lugar a dudas. Si tienes hijos y quieres montar un control parental es la mejor manera o incluso para ti mismo si te quieres poner ahí una tabla de horarios para acceder en algunos momentos a internet y en otros momentos no pues ahí lo tienes, lo pruebas, que ves que funciona y que cumple con tus expectativas pues lo dejas, que no te funciona, las instalaciones son nada en unos pocos segundos la tienes desinstalado con lo cual vaya yo sin lugar a dudas no me lo pensaría ni un momento pero ni un momento vamos. Así que cada uno ahí tienes la opción para hacer lo que tú consideres. En la nota del podcast que encontrarás en atario.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo aquí está bastante condensadito porque solamente te he hablado de Gate Sentry y bueno de las dos artículos que en este caso son dos capítulos de dos tutoriales pero bueno ahí lo tienes. Puedes encontrarme en atareado.es y como siempre te pido ahí que me dejes tu opinión tus ideas o cualquier sugerencia para hacer un nuevo episodio del podcast en fin cualquier cosa que se te ocurra me la dejas ahí en atareado.es recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí un rato terminando algunas de las aplicaciones que te he prometido en estos tiempos y que todavía no tengo terminado. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias!